¡One Punch Man! Nada más por añadir, comencemos de una vez. Y bueno, la primera pregunta es dejada por Jeff Anonimato que nos dice Hola Pokedra, aquí va mi pregunta. ¿Crees que con los cambios que el manga ha estado teniendo con respecto al webcomic ¿Ves la posibilidad de que los neo-héroes descubran la fuerza de Saitama o que al menos lo tengan muy en cuenta para el futuro? Y bueno, esta situación se me hace interesante, pero directamente no estoy seguro de que los neo-héroes como tal descubran el verdadero poder de Saitama ya que si lo hacen las personas adecuadas podrían intentar convencer a Saitama de cambiarse de bando. Obviamente sabemos que si abordas a Saitama de la manera correcta, como por ejemplo ofreciéndole dinero, casa o comida podría ser que llegues a convencerlo, por lo que no estoy seguro de que altos mandos de los neo-héroes se enteren de la situación. Aunque eso sí, si realmente Bofoi está aliado con los neo-héroes, de cierta forma es probable que en lugar de considerar unir a Saitama a su bando trate de acabar con él, ya que sabemos que Bofoi considera a Saitama como una amenaza y directamente si sabe lo poderoso que es este personaje, por lo que es posible que para cumplir sus objetivos tenga un plan de contingencia en contra de Saitama. De cualquier manera en el momento actual que nos encontramos en el webcomic, tomando en cuenta que Saitama podría tomar acción para enfrentar al ejército de máquinas, es posible que algunos neo-héroes se percaten del poder de Saitama, ya que en este punto hemos visto como la asociación es completamente humillada, pero no estoy seguro que puedan hacerle esto a Saitama, aunque ya veremos cómo se maneja la situación con respecto a todo este conflicto de las máquinas. Pero bueno, ahora sí pasamos con la segunda pregunta que es de Red Gargoyle y nos dice Creo que prácticamente en el manga ya hemos iniciado el arco de los neo-héroes, pero entonces, ¿crees que dejarán de lado el rescate de Saikos y la organización Tsukuyomi? Y a mi parecer por el momento sí, ya que independientemente de que en el manga se haya explorado mucho más la organización Tsukuyomi, a final de cuentas en el webcomic parece que Wan también quería explorar el arco de Tatsumaki, sobre todo porque ella fue una misión para detener una organización de psíquicos, así que pienso que ese arco de Tatsumaki podría convertirse también en el manga en el arco de Tsukuyomi, por lo que eso aumentaría las probabilidades de que veamos el arco de Tsukuyomi después de terminar todo el asunto con los neo-héroes, o al menos terminar la situación del ejército de las máquinas, ya que a mi parecer Wan sí tiene planeadas algunas cosas para mostrarnos en ese arco, y sin duda tengo muy buenas expectativas de lo que puede ocurrir. Pero bueno, continuando con las preguntas, ahora Fenix el guerrero inmortal nos dice, pregunta, Pokedra, ¿te gustaría que durante la competencia entre Saitama y Flash y Flash apareciera nuestra waifu monstruo preferida Manako como uno de los cambios que suele hacer Murata en el manga en relación a la historia del webcomic? Saludos. Y bueno, sin duda alguna, Manako parece ser una de las grandes diferencias en la relación de Saitama y Flash y Flash, ya que parece ser que tanto Flash y Flash como Saitama le toman bastante importancia a ese personaje, y como se nos reveló en capítulos muy recientes parece ser que su ubicación es desconocida todavía, por lo que sin duda alguna creo que la situación de Manako podría cobrar relevancia en un futuro. De igual manera como vimos, parece ser que Manako será una de las razones por las que Flash y Flash va a ir a buscar a Saitama para pedirle ayuda, y es probable que gracias a Manako Saitama acceda. Obviamente tal vez Flash y Flash no le caiga muy bien, pero creo que Manako sí, y me encantaría volver a ver a la waifu Manako, de hecho sin duda alguna creo que merecería una portada pronto, pero bueno ya veremos lo que hace Murata con ella. Y ahora pasamos con la cuarta pregunta que es de Darth Etreus, y nos dice, pregunta Pokedra, número 1, ¿crees que en el arco de los robots veamos la muerte de Genos para concluir? Y bueno la verdad es que esto se me hace algo muy rudo, pero sinceramente yo creo que este es el arco de Genos, es decir, él va a cargar con todo el protagonismo del arco, obviamente terminar con su muerte podría ser bastante interesante, pero para mí sería muy doloroso, no creo que Saitama continuara correctamente sin Genos, ya que sabemos que son un equipo, y básicamente en el manga ya se nos mostró lo que podría ocurrir con Saitama si es que pierde a Genos, básicamente perdería el control de su fuerza, pero bueno no niego que veamos a Genos arriesgarlo todo en este arco, y también el asunto de su muerte se refuerza un poco después del fallecimiento del Dr. Kuseno, ya que sabemos que él le realizaba sus actualizaciones, por lo que técnicamente en este punto no habría nadie que pudiera hacerlos, sabemos que en One Punch Man hay otros científicos, pero no sabemos que tan bien manipularán la tecnología del Dr. Kuseno, de cualquier manera a mí me gustaría seguir viendo a Genos en un futuro, sobre todo en la hipotética batalla contra Dios, creo que Genos con su nuevo nivel de poder podría tener bastante relevancia, pero bueno ya veremos lo que sucede. Por otro lado Dart nos dice, ¿Por qué crees que Blast no exterminó a Tsukuyomi cuando fue por el cubo, pero si exterminó a la aldea ninja sin dudarlo? Y bueno la verdad es que esta pregunta es interesante, creo que la respuesta más lógica que se me podría ocurrir, es que en el momento en el que Blast salva a Tatsumaki para obtener el cubo, ese simplemente era uno de los centros de investigación de Tsukuyomi, es decir no era la base central de este grupo, por lo que básicamente Blast tal vez si acabó con todos los que estaban en ese lugar, pero directamente los líderes no se encontraban ahí, ya que simplemente era una de sus bases de investigación, creo que esa sería la justificación más correcta. Por otro lado la aldea ninja si era donde se encontraban todos los ninjas y básicamente Blast acabó con ellos por una buena razón pero tuvo que hacerlo. Y bueno continuando con la tercera pregunta nos dice, ¿Cómo crees que se dé el versus de Suiryu y Garou en el manga? Y bueno sin duda alguna creo que esta es una batalla que tenemos que ver, pero obviamente las circunstancias van a cambiar bastante ya que sabemos que en este punto Garou no es completamente un criminal que se está escondiendo, ya que vimos que gracias a Bank este fue a arreglar sus asuntos con la policía y a final de cuentas Garou no es un criminal, por lo que Suiryu y los neo-héroes no tendrían muchas bases para capturarlo, la única razón por la que lo atacarían sería directamente por las noticias del cazador de héroes, pero no porque realmente esté acusado de un crimen actualmente. Sin duda alguna eso cambiaría totalmente la perspectiva del combate, pero creo que sí o sí esto debería ocurrir, de hecho sin duda alguna creo que el conflicto con Garou será uno de los más interesantes que veamos en el manga, ya que el hecho de perdonar a Garou para convertirlo en héroes será muy difícil de aceptar para todos, incluso para los miembros de la propia asociación de héroes. Pero bueno ahora pasamos con la última pregunta que es, ¿Cómo de dramático redibujará Murata la muerte de Kuseno? Y bueno sin duda alguna creo que este es uno de los aspectos más importantes en el manga, ya que es una muerte de un personaje importante y una muerte permanente, a menos de que en el webcomic después regresen en el tiempo y sobreviva, pero sinceramente lo que yo creo es que Kuseno murió definitivamente y creo que en el manga se debe respetar todo esto, obviamente es posible que tengamos mucho más contexto o escenas de la muerte de Kuseno, algo que podría ser bastante interesante y creo que con los trazos de Murata se va a ver brutal. Pero bueno ahora pasamos con la quinta pregunta que es de Dave Montenegro y nos dice, ¿Pokedra crees que en un futuro la categoría dragón se quede pequeña? Lo digo porque cada vez vemos que los héroes y monstruos se vuelven más fuertes y es más común oír sobre el nivel dragón, algo así como lo que pasó en Jujutsu Kaisen con el grado especial. Y bueno la verdad es que yo siempre he creído que el nivel dragón es una categoría demasiado extensa, es decir hay amenazas del nivel dragón que son muchísimo más débiles que otras amenazas que utilizan esta misma categoría, ya que a mi parecer el nivel dios está muy alejado del nivel dragón básico, por lo que creo que sin duda alguna habría sido bueno agregar otra categoría en medio del dragón y dios, sobre todo para poder establecer la diferencia de poder que a veces existe en esta categoría. Pero bueno tomando en cuenta lo que dice es que si se creará una categoría más arriba esto no estoy seguro ya que tenemos la nivel de amenaza a dios y hasta el momento ha habido muy pocas amenazas que se confirmen de este nivel y honestamente no estoy seguro de que llegue a haber una amenaza superior a esto, obviamente está el propio dios que podría ser una amenaza dimensional o multiversal, pero bueno ya veremos si a final de cuentas lo catalogan o simplemente lo dejan en amenaza a dios porque es el propio dios. Pero bueno continuamos ahora con Juan Pedro Castro Soto y nos dice pregunta ¿Crees que la invasión de los robots a las diferentes ciudades es un ataque de parte de los internos de los neo-héroes para así dejar mejor a sus héroes y que los héroes de la asociación de héroes renuncien o se unan a ellos y también crees que Hazel sepa de esta invasión pues en el capítulo anterior del webcomic se vio como era su objetivo y además de mencionar el sacrificar a los débiles, ¿tú qué crees? Saludos desde Chile. Y bueno creo que en los capítulos más recientes se nos ha dejado bastante claro que al parecer esto podría ser un plan para humillar a la asociación de héroes y quitarles el poco crédito que les queda, ya que en los últimos capítulos se nos ha dejado en claro como los neo-héroes establecen su superioridad y tratan de descartar a los héroes de la asociación, uno de los ejemplos más claros es la situación de Hazel, ya que si realmente él estuviera interesado en salvar a la mayor cantidad de personas posibles, sería mejor hacer equipo con Tank Topmaster en lugar de simplemente relegarlo, por lo que a mi parecer Hazel simplemente quería presumir y demostrar que realmente él era el más fuerte, ya que si a pesar de que hay que aceptar que Tank Top no es de los más poderosos, sin duda alguna es un recurso valioso que alguien que está interesado en salvar a las personas tendría que utilizar, por lo que sin duda alguna creo que hay cosas muy turbias en esta invasión de las máquinas, sobre todo beneficioso para los neo-héroes, ya que podemos ver algunas ocasiones en que estos robots no atacan con el poder necesario a los neo-héroes, pero contra la asociación si van con todo, creo que sin duda alguna podría ser un complot, aunque algo que también quiero aclarar es que parece ser que incluso dentro de los neo-héroes esto no es algo que todos sepan, ya que a mi parecer en este grupo también hay verdaderos héroes que intentan proteger a los demás, como sería el caso de Raiden y Webinasa, que a mi parecer sin duda tienen el simple propósito de proteger a las personas. Pero bueno creo que en próximos capítulos se irá revelando más cerca de este misterio y espero que Wan siga con este ritmo ya que hemos tenido 3 capítulos realmente geniales. Pero bueno continuamos ahora con la séptima pregunta que es de Eduardo Hernández y nos dice ¿Qué arco piensas que será el que esté a la altura de la guerra de asociaciones sin contar a Dios, la aldea ninja, arco de las hermanas Sperm, la caída de Sweet Mask? ¿Qué parte será la más recordada? ¿Quién sería el mejor villano en el arco de los neo-héroes? Y bueno esta pregunta sin duda es bastante interesante, creo que de los arcos más grandes que veremos a continuación están dos, que sería el arco de Tsukuyomi y también el arco de la aldea ninja, ya que a mi parecer ambos tendrán una conexión directa con Dios. Aunque supongo que es posible que al nivel de la asociación de monstruos podría estar Tsukuyomi, ya que en este punto se enfrentarán a una organización de Sperm, por lo que es posible que veamos a psíquicos extremadamente poderosos que usen estos poderes de diferentes maneras y así una vez más podríamos ver como la asociación se une para enfrentar a esta terrible organización, ya que tal vez Tatsumaki no sea suficiente para derrotar a todos los psíquicos artificiales. Aunque por otro lado creo que en el arco de la aldea ninja tendremos a un villano que podría hacerse bastante grande, como lo es el líder de la aldea ninja, ya que sabemos que este personaje parece tener alguna antigua relación con Blast, además de que también es probable que sucumbió al poder de Dios, por lo que en este punto podríamos ver nuevamente un avatar de Dios. Así es, estando cerca del nivel de Garou cósmico, por lo que sin duda este sería uno de los pocos rivales que tal vez podría hacerle frente al propio Saitama. Sin duda alguna estos dos arcos son de los que tengo muchísima expectativa y vamos a ver cuál se desarrolla de mejor manera. En cuanto a villanos en el arco de los neohéroes, creo que Bofoyo Metal Knight podría ser el villano principal a final de cuentas que esté manipulando a las dos organizaciones desde adentro. Y por otro lado también está la teoría de Boros Cyborg, que sin duda alguna si llegara a hacerse canon sería espectacular, y más que nada sería para tener un rival correcto en contra de Saitama. Obviamente también en el arco de las máquinas tendríamos que ver al Cyborg loco y la resolución del conflicto con Genos, siendo que también podríamos tener un excelente villano entre manos. Pero bueno, seguimos con la octava pregunta que es de José Zambrana y nos dice, poques saludos, ¿crees que alguna organización ajena se aproveche de los conflictos de la organización de héroes y los neohéroes para hacer de las suyas, como por ejemplo Tsukuyomi u otras? Y yo creo que sí. De primera instancia creo que en un futuro no muy lejano vamos a tener una especie de civil war, es decir un conflicto entre la asociación de héroes y los neohéroes y probablemente ambas organizaciones queden bastante dañadas. Por lo que ante la debilidad de los héroes en ese punto puede ser que algunas otras organizaciones decidan hacer sus movimientos. Tenemos la organización de las máquinas también que podría intervenir de alguna forma, pero creo que Tsukuyomi podría ser el arco indicado después de concluir la situación con los neohéroes, ya que tal vez debido a que también se encuentran infiltrados dentro de la asociación de héroes puedan tomar ventaja de esta debilidad y comenzar a hacer sus movimientos. Creo que eso podría ser clave para el futuro. Y si se maneja correctamente es posible que el arco de Tsukuyomi también nos lleve directamente al arco definitivo de Dios. Pero bueno, continuando con la novena pregunta, ahora pasamos con Paolo Aguirre Reyes que dice, saludos Pokedra. Cuando Garou reemplace seguramente al clase S del rango 3 Bank puede haber un evento ya sea en el arco de Dios o en otro arco donde demuestre a sus compañeros héroes su ayuda como verdadero héroe. No sé si lo verían de otra forma a Garou. Y bueno, la verdad es que creo que tiene mucho sentido ya que como mencioné antes va a ser muy difícil que acepten a Garou incluso aunque Bank lo represente y diga que tienen que confiar en él. Obviamente la confianza debe ganarse y creo que la única manera de hacerlo es que Garou demuestre su heroísmo en batalla, es decir que ayuden algunos de los conflictos importantes. Por ejemplo, sería bastante interesante que Garou interviniera en este punto contra el ejército de las máquinas, ya que ver a un Garou combatiendo y ayudando a los civiles podría hacer que tanto neohéroes como la asociación de héroes se percaten que Garou ha cambiado y actualmente es un recurso que los héroes pueden utilizar. Sin duda alguna la reaparición de Garou en este arco podría ser bastante importante. Y como ya lo he mencionado creo que Garou podría ser pieza clave para el arco final contra Dios, ya que sin duda alguna es uno de los más poderosos que se encuentran en el universo de One Punch Man y que podría ayudar a Saitama en esa batalla final. Pero bueno ahora pasamos con la última pregunta que es de King Titan Return y nos dice Pregunta del webcomic, sabiendo que Saitama está en el campo de batalla contra los robots y los neohéroes, ¿también aquí empieza un ligero enfrentamiento entre estos dos? Y bueno como ya lo mencioné anteriormente parece ser que los neohéroes tienen por objetivo humillar a la asociación de héroes y probablemente veamos que también lo intenten con Saitama, aunque aquí las cosas podrían complicarse ya que a pesar de que los robots intenten interponerse contra Saitama creo que sería completamente inútil y Saitama sería de los pocos héroes de la asociación que logre ganar la contienda de heroísmo contra los neohéroes. Creo que sería bastante importante que Saitama saque la casta por la asociación ahora que están prácticamente en el suelo, incluso después de esto podría venir finalmente el ascenso de Saitama a la clase S, ¿quién sabe? Pero bueno sin duda alguna creo que Saitama tiene que tener alguna participación en este arco a pesar de que actualmente se separó de Genos, pero como ya lo mencioné creo que Genos va a enfrentar a Metal Knight y al Cyborg Loco principalmente y Saitama puede ser que tenga mucho más presencia en las ciudades ayudando a civiles y destruyendo robots, creo que esa será la clave de su participación en este arco, pero ya veremos qué tan importante es, ya que también hay que recordar que tiene su organización del cambio de nombres de héroes que podría cobrar relevancia también en este momento, imagínense que la organización más importante de heroísmo no son ni los neohéroes ni la asociación de héroes sino la asociación del cambio de nombres de héroes, creo que eso sería espectacular. Pero bueno de esta manera ahora sí terminamos el video, me encantaría que me dejen sus opiniones y teorías en los comentarios y antes de despedirme quiero agradecer a todos los miembros del canal que siempre nos están apoyando. Y muchas gracias a Roberto Carlos, Caballat24, Aarón Pereira, The Loco Steve, Emanuel Castro, Luis Rodríguez, Lalo MFGM, Alex Gamer, Irvin Sánchez, Alex Pilo, Alcojo Gamer, Rain505, Rodrigo García, Fanny Morales y Jonathan B. Y ahora sí sin nada más por añadir, adiós.